Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy les traigo estas uñas locas que ya me lo habían pedido. Bueno, yo no les iba a hacer el video, pero por si acaso grabé. Y como vieron que para chicas también me lo habían pedido, ¿cómo es que las hice? Porque son súper largas. Y bueno, ustedes saben que a veces no hay muchas uñas así largas ya. Así que, bueno, lo que yo utilizo son unas gomitas para pegar las uñas postizas. Si es que no quieres ponerlas como que para varios días, las puedes dejar solamente temporales. O sea, de aquí todo el día si la quieres tener y ya después en la noche te las quitas y así sucesivamente. Este pegamento me gusta mucho ya que me cuesta muy económico. Es muy bueno. Lo que estoy utilizando son unas uñas transparentes que sean cuadradas. No importa. Lo que hice fue ponerlas, ya retiramos el papelito blanco para poder recién pegarlas, las uñas. Perdón, ya me estoy equivocando con las pestañas. Luego voy a estar utilizando un pegamento y las voy a poner como que en la punta de las uñas y vamos a estar pegando del mismo tamaño las uñas. Vamos a agarrar las mismas uñas y las vamos a pegar. No las vayas a poner como que tan a la orillita porque si no como que se van a lucir un poco así como que veas dobladas, o sea, medias diabólicas las uñas. Así que yo las hice de esta manera. Luego después lo que hice fue recortarlas con una tijera. Disculpen que mi tijera es de cocina. Vamos a cortarlas así bien puntiagudas como si fueran de gato. No tienen que estar perfectas a la hora de cortar porque como tenemos que limarlas entonces ahí sí nos vamos a tomar nuestro tiempo, ¿ok? Después no se olviden de limar las uñas. Vamos a limar también la parte de la unión de las dos uñas para que no se vean medias bultosas. Y luego las voy a hacer como más puntiagudas. Luego después lo que utilicé fue un esmalte. Para esto puedes elegir cualquier color que a ti te guste. Yo estuve utilizando este color como un lila. Vamos a pintar bien bien las uñas con este color. Este color lo voy a utilizar prácticamente como si fuera base. Después de esto vamos a dejar que se quede un poquito y vamos a ponerle este otro color. Pero lo vamos a hacer como tipo mancha para hacerlo un poco variado el acabado de este esmalte. Vamos a pasarlo así encima y no va a quedar como que todo de un solo color sino que va a quedar como manchita. Y eso a mí me gustó como quedó el esmalte. Ya ustedes pueden combinar las tonalidades que ustedes gusten o con un palito también lo pueden mezclar. Y bueno, mientras eso vamos a dejar que seque y ya bueno, si tú quieres agregarle otro color más también lo puedes hacer. Pero mientras vamos a dejar que seque. Chicas, bueno, hoy les voy a compartir esta aplicación que se llama Clue. Esta aplicación es completamente gratis. Está disponible para los androides y o Apple Watch. O sea, todas lo pueden descargar. Esta es una aplicación que te permite entender tu ciclo menstrual para poder descubrir cómo vivir una vida más plena y saludable. Aparte de todo esto, chicas, esta aplicación, lo bueno de todo que es que te permite acompañar tu ciclo menstrual y saber cómo será tu próximo periodo menstrual, premenstrual. Entonces, a mí sí me gusta mucho. O sea, y también vas a poder saber cuándo comienza tu premenstrual o concluer, ¿no? Entonces, bueno, acá como pueden ver ustedes lleva lo que es una ruedita. Y también, antes, aquí también, por ejemplo, ahorita no me sale, pero aquí en esta ruedita, antes de venir mi periodo, me viene una muestra, o sea, una partecita aquí, donde dice donde yo estoy como que fértil para yo poder quedar embarazada. Si tú estás en busca de tener un baby, bueno, ese es el momento que tú puedes tener esa oportunidad de ver cuándo tú puedes quedar embarazada, donde sea más fácil poder embarazarte. Así que eso es lo bueno que tú puedes saber, estar un poquito más informada de ti misma. Lo que puedes hacer en este signo más, puedes marcar, por ejemplo, el día de hoy, por ejemplo, puedes marcar que si tu sangrado ha sido ligero, mediano, fuerte, o has tenido pérdidas de sangrado. Aquí en este rayito donde sale, sale los dolores. Ustedes saben que a veces nos viene con dolores, hay días que sí nos viene con cólicos, otros días que no. Por ejemplo, hoy día me vino con dolores de cabeza, también acá dice ovulación, o también los senos sensibles. Ustedes ya saben que nosotras padecemos mucho de esas cosas. Y también lo más clásico que son los cólicos. Lo bueno de esta aplicación es que mientras tú más información le pongas tuya, o sea, si yo le pongo más información mía aquí, entonces es mucho más fácil de que me va a venir como que las informaciones un poco más exactas a mi periodo, y bueno, a todo lo que sea sobre mi ciclo menstrual. Y bueno, chicas, esta aplicación se las recomiendo mucho, así que bueno, espero que les guste. Aquí abajo en la cajita de información pueden encontrar cómo descargarlo. Bueno, después que ya hemos dejado que sequen un poco, vamos a ponerle un poquito de pegamento en la uña y vamos a ponerle este brillito. Bueno, discúlpenme que yo no he estado tan cómoda a la hora de grabar porque como no tenía dónde sentarme en ese momento, así que tuve que hacerlas así nada más. Bueno, luego estoy utilizando estos ositos de colores. Es como tatuaje, así que tuve que humedecer bastante el papel para poder retirarlos de esta manera. Y lo que hice fue ponerle bastantes ositos. Este diseño yo lo improvisé ya hace dos días atrás, entonces como yo les dije a algunas chicas si es que querían video, entonces algunas me dijeron que sí. Y luego cuando ya hice el video, ya varias estaban curiosas cómo es que había realizado estas uñas súper locas. Y es súper fácil, solamente si ustedes quieren unas uñas súper grandes, junten dos uñas y van a ver que les van a salir unas garras de tigre porque la verdad sí son bien dramáticas, pero el diseño me gustó. Así que como ya les dije, estas uñas son más al estilo japonesa porque ellas utilizan más las uñas de esa manera. Después yo le agregué accesorios, ya depende de ustedes si les quieren agregar accesorios. Y le puse este esmalte que tiene brillitos, que es de Playboy. Y si ustedes quieren agregarle otra cosita más, ya lo pueden hacer, depende de cada una. Y bueno, a mí me gustó cómo quedaron porque sí quedaron bien dramáticas y bien hasta así alocadas. Y ya si ustedes quieren agregarle piedritas, también lo pueden hacer porque cada quien es libre de hacerlo a su manera. Y bueno, creo que eso sería todo, chicas. Bueno, espero que les haya gustado esta petición, que me la habían hecho. Y bueno, yo lo hice en tiempo récord estas uñas. Y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias por verme. No te olvides de regalar un dedito arriba si te gustó estas uñas locas. Y bueno, nos vemos hasta el próximo tutorial, chicas. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!